¿Te gustaría mirar el cielo nocturno con un telescopio muy potente? Eso lo podés hacer en la localidad de Pisco Elqui, y si andas por ese sector, te contaré algunos otros lugares interesantes para visitar. Todo eso y más, aquí en AstroVlog. El recorrido astroturístico de hoy será en la localidad de Pisco Elqui, que se encuentra a unos 100 kilómetros de La Serena y a unos 40 kilómetros de Vicuña, en la región de Coquimbo. Aquí encuentras múltiples destinos astroturísticos muy interesantes, gracias a la calidad de los cielos y a las más de 300 noches despejadas al año. Visitaré una experiencia astronómica en un sitio natural de montaña, con un potente telescopio, y me alojaré en un lugar muy especial llamado Elqui Domus. Pero antes de hacer astronomía, buscaré algo de gastronomía. Y bueno, como recorrer da hambre, he llegado a este lugar en Pisco Elqui, Hacienda Miraflores, que me dijeron que era un lugar muy especial que tenía que conocer. Mira, Hacienda Miraflores partió como un restaurante hace más o menos ya 15 años, y quisimos destacar las características de la zona, hicimos como un restaurante panorámico. Hacienda Miraflores se encuentra a 5 minutos de Pisco Elqui, y su especialidad son las carnes, pastas y pescados. Además, tiene una hermosa vista panorámica. En recomendación son las carnes, de todo modo, y en especial el chanchito, que se hace al horno de barro durante 3-4 horas, a fuego suave, y terminamos con mielos, que queda un sabor muy especial, no dulce, pero muy agradable. ¿Qué mejor? Una buena comida y una buena vista. Se pasaron, mucho éxito. No, gracias a ti, estamos aquí esperando a los con ansias para poder atendernos, darles cosas ricas y ofrecerles aquí la tranquilidad del valle, como ninguna. Muchas gracias. Chao, gracias. Oye, y quería mostrarles esto, porque la gente de Hacienda Miraflores está armando todo un tema para tener alojamiento, y me dijeron que viniera a verlo, que estaba muy bonito, y la verdad es que está hermoso este lugar. Y ahora iré a la astroexperiencia de turismo migrantes en un lugar natural de montaña con un potente telescopio. Pero antes te quiero comentar que este video es parte de una serie sobre astroturismo que ha sido posible de realizar gracias al apoyo de Cernatur y al gobierno regional de Coquimbo, quienes han estado desarrollando un importante trabajo con operadores turísticos de la zona para implementar las medidas sanitarias adecuadas que permitan la actividad turística segura. Me encuentro en este momento junto a Rodrigo, quien será mi guía para hacer un tour muy especial. Él es parte de Agencia Migrantes y voy a vivir el tour astronómico en este lugar al medio de la nada. Están pasando algunas nubes, lo cual es raro en este lugar. A mí me toca la mala suerte, pero es muy probable que se vayan y podamos hacer observación maravillosa. La idea de los dueños de la agencia es de hace unos 3, 4 años atrás, un poco antes del eclipse se dieron cuenta que había una necesidad incipiente de turistas que pasaban por la zona y que tenían ganas de observar el cielo, querían saber qué cosas, qué maravillas se escondían acá en el Elqui, por qué era tan especial en comparación con otros lugares. Y en realidad ellos detectando eso, empezaron a darse cuenta de que se podría hacer una inversión con un telescopio de gran tamaño, con este lugar que está fabuloso, aquí está construido especialmente para hacer el tour. Y ahora, en la medida que se empieza a hacer de noche, voy a tener la oportunidad de vivir esta experiencia y compartirla con ustedes. Este lugar en donde está el telescopio es un sector que se llama la isla. Estamos a 1.500 metros de altura, lo cual lo hace un sitio apropiado, porque estamos bien alto, más cerca de las estrellas, casi que las podemos tocar. Y el tour comienza entonces desde la agencia normalmente y se recorre entonces el circuito Pisco Elqui hasta llegar acá arriba. Más o menos 15 minutos, todo más está subido en el vehículo grande. Y llegando acá arriba, bueno, la gente baja, pasa a tomar asiento, partimos con un Pisco Sour de bienvenida, doy una charla inicial. A continuación entonces pasamos acá, al telescopio que está a mi espalda y nos ponemos a mirar distintos objetos que están visibles en el cielo. Yo trato de hacer una muestra dependiendo de la cantidad de personas, de 6, 7, 8, 10, hasta 15 objetos que hemos podido mirar. La experiencia astronómica tiene un valor de 25 mil pesos para adultos y 16 mil para niños y cuenta con un gran telescopio de 20 pulgadas, el más grande de la zona para observar el cielo. Bueno, este telescopio que ocupamos nosotros para el tour astronómico tiene 20 pulgadas, significa que tiene 51 centímetros el diámetro del espejo principal. El telescopio captura mucha luz, mucha más que un telescopio normal. Así que con este juguete que tengo a mi espalda, yo considero que este es mi mejor amigo acá en Pisco Elqui, hacemos búsqueda de distintos objetos en el cielo. Oye, y tuvimos la tremenda suerte que se despejó, así que voy a poder utilizar este tremendo telescopio de 20 pulgadas para hacer observación del cielo. Y vamos a comenzar con estrellas, y en este momento estamos viendo la estrella más brillante del cielo, que se llama Sirio. Se ve de un azul brillante. No se los puedo mostrar en la cámara, así que ustedes tienen que venir para ver con su propio ojo a través del telescopio. Vamos a cambiar de objeto, vamos a mirar ahora una de las tantas nebulosas que están visibles en el cielo. Amigos, y ese ha sido el Tour Astronómico con Turismo Migrantes, con un telescopio de 20 pulgadas. Espero haber respondido todas sus dudas, pero si tienen más preguntas, las pueden dejar aquí abajo en los comentarios, o bien pueden ir al sitio web de Turismo Migrantes, donde van a encontrar todas las redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, y todo lo necesario para poder contactarlos y venir a vivir uno de estos tours astronómicos. Y luego de esta gran experiencia astronómica, toca el turno de descansar. Y lo haré en El Quidomos, donde además de alojamiento y múltiples servicios, encuentras un observatorio astronómico. Ha sido un largo, largo día, con muchas actividades, y ya me toca descansar. Y lo voy a hacer en este lugar, que se llama El Quidomos, y que tiene algo que me sorprendió, que me encantó, y que quiero compartir con ustedes. Y bueno, la magia de este lugar está aquí, en la habitación. ¿Se imaginan estar acostados en su propia cama, mirando el cielo? Eso es lo que se puede hacer acá. Me encanta. Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, y que sepan que se puede hacer turismo y astroturismo en pandemia, si se toman todas las medidas. Recuerden que los lugares que mencioné van a estar también en la descripción, por si quieren visitarlos, y también me pueden dejar comentarios aquí abajo, que estaré respondiéndolos todos. Eso sería por hoy, queridos astromonos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!